En los servicios de salud tenemos bajo tratamiento cuatro mil seiscientas sesenta y siete personas que viven con la condición de VIH, que viven con VIH, contamos con dos unidades que damos atención, una es en Puebla que es el Capacit y en Tehuacán tenemos lo que le llamamos SAE, ahí damos todos los medicamentos, el PREP, el PEP, todo lo necesario y muy, muy, muy importante, hacemos detecciones en todos los centros de salud y en todas las unidades hospitalarias y también cuando realizamos las ferias de salud y ahí también damos toda la información sobre enfermedades de transmisión sexual, por lo que a toda la población se les pide que asistan a estas unidades para que les den sus diagnósticos, sus pruebas, también para el día internacional, que es el día de mañana, daremos jornadas de detección de pruebas en la explanada del kiosco primero de diciembre, son pruebas rápidas y también vamos a...